¿Y Alex? ¿Y Alex? Ah, míralo Va, pues venga Vamos a darle ¡Mira lo que he trabajado! Ah, que en verdad sí salen las piedras, eh Para no poder Ahí Es que estoy un poco ciego, creo, eh ¿Esta que tengo debajo? No Ah, ¿es esta? Sí, a mí sí me sale esta No, no, sí a mí también me sale Por eso Es esta piedra A ver Hay que pillarle todo el cobre A ver, vamos a... Le he pegado un picazo Pues acaso Ah, pues sí, sí, sí ¿Es verdad? Vale, pues mi problema es que estaba ciego, entonces ¿Esta también, entonces? Sí, básicamente Ah, pues sí Sí, sí, sí Hostia, pues... Voy a robarte el cobre también No, no, tírale, tírale Escúchame Eh... Agradecido con el de arriba, eh Sí, no Me acabo de tirar, no, por nada Yo, escúchame Yo, yo Pero yo juraría que la primera vez No, no, no la vi en ningún momento, eh Yo creo que tampoco, pero... Yo, yo, escúchame Yo, yo creo que el telegrama de... Oye, que... ¿Qué coño pasa aquí? Yo creo que esos telegramas con la tontería... ¿Para qué luego digan que el gobierno no hace nada? Escúchame, asesoriente Eh, sí, a la derecha No, no, también era una serpiente Pero se ha ido por ahí Ah, vale, bien Claro, pero no todas Esta creo, eh ¿Cuál? No, no, tampoco Es movible Yo, yo sigo diciendo que yo creo que la zona es esa ¿Tú has picado más allá? No Pues yo creo que la zona es esa Y ya está En plan, este... Este... Este recto, ¿sabes? Mira, comida es comida Más allá... Más allá... ¡Suscríbete! 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 Es que por un momento me he quedado pensando Porque, claro, iba a hacer un... Se rumorea con un nuevo médico Y de repente me he quedado como pensando Que por eso me he quedado quieto, ¿sabes? Porque he dicho... ¡Hostia! ¿Habrán implementado un tal? Y he probado... ¿He probado, digo? A ver si he quedado... Digo, no Vale, vale, vale Es que, claro, por el momento me he rayado, ¿sabes? Me han entrado sudores fríos, tío Digo, ¡ay, Dios! Pues es eso, es eso Claro, para que la gente pida auxilios Que hay mucha gente que simplemente se muere y dice... Básicamente ¿Tú has mandado algún auxilio? Mmm... Sí El primer día El primer día, ¿no? Luego aprendiste y dijiste... No A ver, luego no he muerto ninguna vez más, entonces... Solo he morido esa vez Porque me pilló después de venir Le metí un flechazo, pero me pilló... Pero es que a ver No, no he muerto ninguna más ¿Me encuentraste la tienda o no? Sí, he encontrado alguna, pero... No hay mucho tampoco Ah, vale, te la deja Sí, 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 sí Sí que puedo Solo que, ya te digo He encontrado alguna, pero... Os lo estoy dejando más bien a vosotros Un poco también Para... Que le vais a dar bastante más uso Porque yo... Para el dinero no lo necesito Y para recolectar... Si solamente para dinero No lo necesito, ¿sabes? Es que esto a dinero no más No sirve para nada más Seguro que hay una utilidad Siempre hay una utilidad Y te lo dice el médico Que se supone que necesitaba ojos Y no sabe para qué necesita ojos Básicamente Se iniciató un disco Sí, 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 sí Vaya buca que le estamos dando a la... Vena, me está dando pena Sí, no... ¿Y no habrá por casualidad alguna mina mejor? Pues no lo sé Un poco más al oeste y una Sí Sí Pues le voy a decir a Alex Espérate ¡Alex! Que un poco al oeste hay una mina A lo mejor es mejor Vamos Vamos Ok Vale, a ver Según el mapa Al lado de una población Llamada Tumblrware O Tumblrware O como mierda se pronuncia esto en inglés Tumblrware Bueno Tú ves que acaba en él Es... Tumblrware Bueno Tumblr... Wid Wid ¿Pero Wid no es otra cosa? Sí, pero... Escúchame Las clases de inglés Creo que no funcionan Un día de estos Me tenéis que seguir Haciendo mierda de esas Seguramente ¡Vámonos! Como me gusta hacer Como que no es en inglés Me... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ha faltado alguien! ¿Iba detrás tuya, no? ¡Sí! ¡Iba! ¡A ver! Yo cuando he mirado para atrás, en el pueblo, estaba... Vaya con luz No, no es caballo con luz Vale, el caballo está Hola ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? El caballo está Ah, bueno Pues no sé dónde estará este hombre El caballo es el mismo que el tuyo, así que sí, está aquí Pero entonces Ya, ahí está la cosa El caballo sí está aquí, está bien, pero ¿y él? Ya, ya, ahí está la cosa Estoy en Discord Según la normativa existe el comando barra rumor Barra rumor Es que he ido a mirarlo directamente a normativa, porque ahí aparece Claro Y pone un barra rumor Costa de varias partes que es obligatorio cumplimiento Una información útil para terceros Una explicación del por qué esa información viaja hasta ciertas distancias Y un formato obligatorio que es escribirlo en tercera persona Y siempre empezando con un Se rumorea Y está Está separado De Del entorno Pues nada Algo me dice que va a estar A lo mejor le ha dado cagadera o algo Sí, no sé Tiene Tiene pinta de que Sí, tiene pinta Estoy en Discord Que me acaba de confirmar que está en soporte No lo he dicho antes Que estaba en soporte por OC Si te lo sueltáis Los ciegos tienen soporte Ah, vale Pues yo no lo he visto ¿Por dónde te lo ha pasado? OC Ah, pues Ah, yo Vale A mí no me sale Mojo no te ha llegado No ha llegado al rango Ah, no Lo acabo de ver Es que aparece Es que aparece en enano Y el nombre está totalmente en blanco Con lo cual no me he fijado Sí Es que así pasamos a esa parte Agradecido en verdad Pero al mismo tiempo Si es algo importante No te enteras Sí, básicamente Vamos a la mina, ¿o qué? Sí Sí Ha dicho o sigo Así que sí Venga No, no Ok Pues en marcha Y ya cuando esté pues Sí, ok Voy a pasar pueblo por pueblo Diciendo ¡Eh, gente! ¡Que soy médico! Gritándolo A ver si así se romuerea Por todas las ciudades Y poco a poco La gente se va a acordar Yo voy a aguantármelo A ver si Creo que está ya el este Pero claro Yo no estoy ahí Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha Es que Es que Es que Tenía una opción Y no era viable Que era Volver a matar a tu caballo Si quieres Dejarlo ahí Muñeco De dejar los muñecos Y que venga El veterinario En plan ¡Otra vez! Yo es que Cuando entraba Armadillo Escuché así Un poco de refilón No sé qué De un armero La guata O algo así Ya me jodería Ya me jodería Que cuando nos vamos Aparezca Sí No Claro Yo he escuchado eso Y digo No será No sé qué No sé Me voy a matar a alguien Yo es que estaba A mi bola No te vas a engañar Yo he escuchado así O sea Iba con el caballo así Medio y he escuchado Un poco de refilón He escuchado Armero Van Water Y yo No me jodas Que te estábamos esperando Cabrón De nada Me jodas Mira Mira la iguana Como nos intenta ganar ¡Corre! ¡Corre pequeña! ¡Tú puedes! Uy ¿Qué haces? La mina no te queda Hay que tirar Yo que sé Quedará Una milla A lo mejor Así es como funciona En Estados Unidos ¿No? Funcionáis por millas Como si Sí 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 Es verdad Ni siquiera tú eres Oye ¿Y en Londres ¿Qué llevan? ¿En Londres? Sí En plan En Europa Se llevan Los Pues Lo que es En plan Los kilómetros ¡Ah! Más o menos Depende del sitio Y como les apetezca también Yo no sé Yo cuando Cuando fui Hablaban de yardas No tengo ni puta idea De lo que es una yarda Pero Ahí están En yardas Es que depende también Como les vengan Gana La verdad Sí Porque Es Algo de Los caballos ¿Sabes? Plan Y como ahí Se lleva El rollo Carreras Y tal Pues Los miden En un montón De sitios Los miden Así Sí Yo sí escucho Lo de yarda Pero como tal Solo en los Estas de cuando Se hacen carreras Pero después Le toma un poco Sí Sí Supongo que De donde venga la persona ¿No? Sí Pues es de la familia La que viene Y como Se hace la familia Claro Yo es que No he visto Mucho Europeo Por aquí Sinceramente A lo mejor Si me pongo a buscar Encuentro Pero Un poco Yo solo lo veo Cuando me vi al espejo Y ya está Porque no he visto nada La verdad Claro Llevo un choque Porque Creo que Que aquí En En América Justamente El color Importa ¿Sabes? No ya La ropa Y tal Pero Hay que sentir Exactamente Porque Que vista El mejor Pero Supongo Hay gente Vistiendo De unas formas Un poco Curiosas Sí De todo La verdad Me he visto Y morí de todo No lo sé Yo de donde vengo Al menos No No están así ¿Sabes? Yo de donde vengo Es más traje Pero Nos da igual De suciarnos ¿Sabes? Esto No se lo diga Shakira Como se entere Yo En cuanto Vine Me tuve que deshacer De un viejo traje Porque bueno Yo vengo Ahora De Moscú ¿Sabes? Y Moscú A ver ¿Sabes Donde está Rusia? ¿Antiguo Imperio? Sí Más o menos Pues 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 ahí Es La gran mayoría De Europa Es decir ¿Y cómo has llevado Hasta aquí? Con A ver si Mira A ver Fueron Tres barcos Tres barcos Una locomotora Un poquito Pero venías De Es que Dejámoslo En que Apagando 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 Ah vale Es que Bueno Las tensiones Dejámoslo En que la gente Que manda ahí La está Liando Entiendo Y No hay gente Gente como yo No No estaban Sobreviviendo Muy bien ¿Sabes? Y tampoco Eran muy bienvenidas ¿No? Eh Básicamente No entendible La verdad Eh Pero Le quedan Dos teletiarios A esa gente Suele ocurrir Cuando la gente Saca potas Así se le Se le A joder Básicamente Les pagan Con la misma moneda Subieron los impuestos Y nos robaron Prácticamente Todo Y todavía Se quejan Tenemos que estar Aquí al lado Ya La avaricia ¿De los zares? ¿De los zares? Perdón Eh Creo que en el resto De sitios Son como reyes En plan Un zares Como un rey Para que nos entendamos Reyes Hay sitios Todavía sin con reyes Más sitios De los que me gustaría Admitir Creo que es aquello De la izquierda Vamos a mirar Parece un campamento Pero bueno Bueno a ver Puede ser un campamento Minero A ver A ver A ver Está ahí Yo Pero Si Tiene pinta De ser un campamento Míralo Esto ¿Ves algún poste O algo Para atar al caballo? ¿Aquí a la derecha Eso es un poste? ¿O no? No No lo es No me da Ah A ver Yo saqué Mi chica La dejo libre Y vuelve En cuanto tal Pero Aquí a la derecha Aquí ¿Puedes? ¿Puedes? Ah no Es que está Vale No Está roto Está roto Sí 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 Pues Algo me dice Que vamos a tener Que dejarlos Libres Cerca de la mina ¿Sabes? A mí me da También Pues vamos Cerca de la mina No, no te preocupes No te preocupes No te preocupes Cristóbal Lo he leído Lo he leído Ah Bueno 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 Me falta No te preocupes Se casi da gusto Sí no A la puerta En la puerta Pues eso Pues eso Que se estaba Leando mucho En Rusia Y dije Si me quedo aquí O lucho O muero O ambas No tenías No tenías un pico ¿No? Eh Sí El que estoy usando Es que al parecer El cabezal estaba Desgastado Y se ha roto A ver Te lo puedo prestar No No me preocupa Mucho Te lo presto Voy a Tú Tú tienes reloj ¿Qué hora es? Son las cinco Y Cico Y Vale Eh Te presto El pico O Voy a Armadillo Y pillo Un pico Como veas Bueno ¿Qué coño? Si tengo aquí Si tenemos aquí al lado Un pueblo Pues voy a irme Armadillo Teniendo un pueblo al lado Ah El tumbler Uy El tumbler Uy Vamos los dos Si lo conocemos Eh Venga Yo me voy a comprar Otro por si acaso Sí Yo Porque yo llevo Bastante tiempo Sin Vale Vale pues voy a Voy a ver ¿Cuánto costaba el pico? No tengo ni puta idea Pero si no tienes dinero Te lo compro yo No te rayes Vale Es que Tengo 27 centavos Con mucho Te lo compro yo Anda Te lo compro yo Vale Que se le ha roto el pico Se le ha roto el pico Y eso A ver Tengo la suerte Hasta cierto punto De que Hace 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 cuatro años Seguramente Lo Lo sabrás Pero hace Cuatro años Un Un señor Hizo Un libro Y demás Eh Joder ¿Cómo se llamaba? Es alemán No se No se Que sale La verdad Es No se Que de Mars No se Que de Mars Si Estaba Pillando popularidad De hecho Es por lo que La gente Está tirando Fuera De los Zares ¿Sabes? Entiendo Es 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 Socialista Sé Que la Política No te Interesa Pero No Ni me Me Tampoco La verdad Mi Te iba a decir Nada pues Que puedo Hablar Ah Ya Ya No Pero Te Te Digo ¿Qué Coño? Qué Qué Buen Rollo ¿No? El Tema De La Mansión Y Tal Eso Bueno Por si No Lo Habías Pichado Era Sarcasmo No Ya 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 Joder Qué Vale El Rollo De Coño Hola Debo De De Que Me Cago Yo Vivo También ¿Cómo Es Esto Eh De Si De De De